qué tal amigos de rey por duro le estoy agravando esto por segunda vez porque grabé y no me cuenta el micrófono está apagado hoy día vamos a hablar del most wanted pero antes de comenzar debo decir que esta semana ha sido una semana ya ya salió los sneak peeks ha salido ya es o es over es overlord ya esta semana ya sale 18 para ser exactos sale el 18 para o ts 20 para venta normal esta semana tenemos de verdad muchas cosas porque la siguiente ya es over está listo y sólo y van a tener va a cambiar bastante meta y todos los de van a tener cartas nuevas es de hecho el s&p es muy fuerte y esta semana exacto mucho menos estado criticando en este sitio ese vídeo que has hecho donde dice que los precios están 80 dólares exageras ya me me hace la gente lo va a subir porque tú me das todas las cartas y chicos yo no soy el que pongo sus precios por eso antes de comenzar vamos a ir un poco a gamer choice donde tenemos los precios que no se han movido y debo decir algo en algunos canales de youtube de eeuu esto ya mostraron también precios y también están criticando la subida de precios en sobre y esto se viene a dar porque es una expansión importante muy importante porque el siguiente año para tal vez ésta sea la expansión para los competitivos regionales y para el nacional y tal vez con la que viene con nightmare vaya a ser la expansión es para el continental así que mucho ojo con esto porque no es el tío rey que sube los precios no puede ser que todos pongan el mismo precio esto viene desde eeuu es el hype por las cartas y que para ellos son precios regulares no son súper caros el light night está 79 80 dólares yo quiero que vayan a los canales de mctv de house of champs de mcafory market watch yu-gi-oh y van a darse cuenta que este tipo de contenido como el most wanted lo ponen como marco white también y van a ver que todos están poniendo esto a 100 dólares yo estoy asustado porque yo lo único que quiero comprar al momento es esto desde cuenta que esto si la otra semana vamos a ver si sube o baja porque ya sale a la venta para todo el público no sólo es ni p pero mi consejo es decir que no quieres armar nada de con diablo está con gloria of orus te vayas por el light night por el s&p y en el caso de cartas esta semana le voy a meter un plus a este most wanted estoy tratando de hacerlo porque todos se dicen que se parecen hay dos arquetipos que han estado resonando esta semana el primero inferno esta semana ha resonado un montón porque se ha anunciado esta nueva expansión word pero a verlo no me acuerdo cómo se llama bien el nombre la expansión pero es una expansión especial muy igual al agresor burner donde van a venir ultras y reales y es muy probable que te re impriman todo el inferno y pero la gente que le gusta jugar con brillo ha tomado ya a buscarse las cartas de los inferno y entre ellas está el patruller y como van a ver súper real ésta ha tenido su vida está entre 3 a 4 dólares y tiene bien en la línea es de subida de 2 a 98 estas son de las que está subiendo porque no ha tenido la impresión fue más que la de ots el inferno el primas que solamente viene ultra y como van a notar también sus líneas de subida son de 4 a 5 dólares acabando en esta primera cara en 950 es uno de los que también van a estar en vista y de ahí el que puedo también podríamos decir es armar y pero éste ha tenido reimpresión en el caso de negatín y de ahí los demás y patruller red su expansión normal todos son comunes todos son accesibles porque han tenido reimpresiones como el de como el caso del de catrull el caso también de los grandes comunes no como y que lo que se llamaba casi de diabati de que creo que se pone ser a lilith por la por la reina de los demonios y en el caso de este arquetipo es ya un poco para que sepan lo que si los voy no han tenido reimpresión y eso sí son los que van a estar en alza y el siguiente arquetipo es el jenex mucho ojo este arquetipo porque está comenzando a subir bastante por el tema de los combos tiene un montón de combos así que hay ojito los que han subido principalmente es el jenex axel que este sí está en repunte miren hasta me falla la página que no me saca listo está en termina acá 49 49 19 dólares y yo lo he puesto como siempre verificados todo para que sepan inglés ya vamos a poner ni el condición y vamos a ver que está entre 50 99 le quitamos el dinero porque si no la heavy light player moderado desde 37 hasta los 128 precios del mercado 49 a 19 vamos a entrar 49 18 19 porque ya disparó el boom para poder jugarlo y otra de las cartas que para mí es muy importante y que en este caso tiene bastantes impresiones es jenex funday que el dedo el término está 15 dólares pero de ahí lo puedes encontrar menos de un centavo y tanto igual que llenen control y los demás que son de duele términos y son caros pero las versiones por ejemplo mire súper secret han comenzado a subir ojito si te quieres armar este deck porque es uno de los de que para los que han jugado del término esta temporada es uno de los que más le va a llamar la atención se los dios y para comenzar el juguante para no hacerlo más largo comenzamos con la primera carta y la primera carta yo he puesto que el sincron y esto porque este era tío pero y el sincron en común puedo conseguirlo a menos de un centavo y ese es verdad el que ha subido es el super rare si lo quieres jugar hoycito con brillo está entre miren seis a bueno seis hasta cinco dólares seis cinco dólares y porque ha subido diablo estar tío el diablo estar te trae esto esto te va a traer la otra magia la ultra y vas a poder traer especial sumo un level 1 de fuego del 1 juego tuner lo mejor que vas a poder hacer en el casco de los rescuers que es el de que más va a querer aprovechar la diablo estar esta temporada hasta que venga el structure fire king es poder hacer varones por la máquina está grandota que te setea todas las marcas y trampas y con eso vas a poder hacer varones cuanto está el precio cada tres dólares heavy player si lo pongo un niño quiero ver en condiciones así estables comienza de los siete dólares terminando por los 15 dólares así que si tienes el súper dice tengo tres como momento vender el súper y quedarte con tus ojos y este es otro de los cartas que ha comenzado a subir de nuevo esto se da por dos razones el quimera de king of the phantom beast estaba miren hace tres meses estado allá se fue el hype comenzó como que a estar bien todo pero pero esta semana ha comenzado a repuntar de lo que estaba bajando repuntar 15 y entonces está unos 18 visiblemente esta semana debido a que andrés torres ha jugado running y también en dos regionales de fuera de europa a medida en europa han topiado con running chimera siendo una versión bastante muy viable accesible porque ahora el runic es para el pueblo y el caso de quimera lo más caro es esto muchos dirán tío a ver pon 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 está bueno estos son japoneses el que ya viene a ser el inglés 14 llegando hasta los 17 y si lo pongo en near condition condiciones favorables vamos a ver que igual de 14 para adelante yo en lo personal si me fuera a armar un decorita competitivo creo que el quimera va a tener un tiempo más en el meta game con runic podría ser una inversión baja porque la verdad está accesible para todo el mundo y te puedes armar quimera runic y lo único que te va a molestar es su super rare porque lo digo que las super rare van a molestarte un poco porque en el tema de la casilla king of the king of the mystical beast y también los ilusion como van a ver subida y bajada subida y bajada y acá está entre 1 a 2 dólares no está vamos a ver un dólar 92 y si vamos a ver los precios ronda desde 0 centavos más un chip y un dólar y medio de un dólar y medio hacia arriba son como 10 cartas casi de un dólar y medio más los casos de las panteras de la primera así que no está de más y está así una carta humeante porque para mí no es tan súper necesaria todos los decks pero ha estudiado un poco en vicios astral out y esta alza es considerable directamente por el manager van a ir ha tenido un soporte indirecto como es el vicios vicios visos este chiquitito de level 4 y de paso se puede usar también en tir lamento si ustedes van a buscar en el perfil de facebook de nosotros por instar a van a notar que he subido de gliss donde están jugando esto en tir elementos haciendo en una carta que es viable para poder llegar a rangos 8 rápidamente y poder llegar a fusión o llegar a ser cinco de varones gracias a más cartas como van a ver la versión más barata 13 dólares y en ir sube hasta los 20 dólares en este caso en la primera página de acá y si vamos a ver por acá la media 16 13 13 16 37 14 o sea está entre los 14 16 dólares una carta que muchos no la valoraban cuando salió y estaba en menos de 5 dólares ahora está en la búsqueda de bastante gente que quiere jugar el manager o que quiere jugar en este caso versiones con el tir lamento para poder jugar a este y luego la en este caso cuarta carta es diviner of the era porque tengo que decir que la diviner ha subido este la versión secret la de expansión esta cinta en un precio de 19 y vamos a ver que comienza en 13 80 no hasta los 80 dólares para el sitio porque tan caro 80 dólares vamos a ver la media 14 14 14 89 no sé quién compró verse edición y esto directamente porque porque la diviner la de expansión era bien difícil la expansión de lightning overdrive si te das una búsqueda por ahí vas a notar que lightning overdrive se dio así lo más llamativo en ciclo red era la diviner de ahí en este caso el black rose o el caso de la linea son cartas ya high price de starlight pero era lo más llamativo de esto porque el albión ya bajó de precio por ahí desde lo demás no tuvo como explotarse de verdad el arquelino que no vale nada ahora y el pueblo lo pide reimpresión no lo sabe no vale nada pero igual el pelo pide reimpresión y en el caso del principio pero entonces me compro la de negatín la de negatín es la que también está subiendo lo vas a ver también entre los 12 a 13 dólares accesible no tanto porque salió a menos y vamos a notar que comienza y llega hasta los 17 en esta sola página la ivainer porque es tan útil hay dos cosas que lo hacen útil y elemento ahorita normal lo vuelvo 6.000 o 5 porque voy a votar un fey y puedo hacerte varones en el caso del futuro con orus tiene la misma la misma lógica renacerlo sino con el pro ship con el combo pro ship y sprite sprint para poder votar los cementerios y como cayó el sprint lo renace y en el caso que tengas una función puede renacerlo botas mil a 5 tienes un level 2 y también porque con los orus se vuelve un level 2 si es que le meten impermanence bailar o lo niega o lo llega a revivir sin necesidad de estar vas a tener un level 2 más un oro tienes varones por diferente juego que tengas así que es muy llamativa para eso a muchos les está llamando la atención y que tal vez sea popular en el formato por el tema de los orus y los hechizos y para acabar este es directamente un hype que viene desde dueling book si tú entras un ratito del in book que para mí en lo personal es la plataforma donde los pros prueban los de donde juegan un poco más en este aspecto lo competitivo tanto igual como se está jugando en mesas y locales es el rock of the bank y ser el rojo de bank y ser no sé cómo se pronuncia si ser o ser van de ser creo que es van de ser no sé si se pronunciará así ha comenzado a subir y este es debido a que en el caso de los bank is es el único de que ha asumido el rol de el dimension a shifter junto con los pingüinos blue wanderys y bank is son dos de que ahorita después de la banda y que se va de castira son los dos de que han acogido el shifter para poder ganar el tir elemento o a los siguientes de que puedan molestarle que no haya secundario concurre él y como pk que ahorita con los orus también se va a volver a jugar y en el caso del bank y si se vuelve uno de los de más competitivos por poder retirarte shifter y poder dejar a bis dweller que es un content tanto para el caso de un china como para el tir elemento en lo personal el bank y se vuelve ahorita uno de los de bonitos baratos no tanto porque es la expansión es un poco cara pero las cartas importantes que son el bank y ser y el raíz en que es el de cyberpunk éstas si están en alza espero a la gente que les ha gustado estemos guantes recuerda que puedes apoyar desde un dólar volviendo tu miembro compartir este vídeo también ayuda y no te olvides de suscribirte me despido hasta la próxima esta semana se supone que ya sale guan piso y su país como dice barba blanca así que nos vemos hasta la próxima y